En este año las jornadas de arte contemporáneo que celebramos en nuestro pueblo en un medio rural pues están teniendo más éxito incluso que el año pasado por la influencia de gente tanto a las actividades como a las exposiciones como también en la participación de los diferentes talleres que se van realizando. Y bueno, pues eso lo que nos da muestra es de que esta trayectoria que viene teniendo Scarpia a lo largo del tiempo, que estaba consolidada, pues sigue aumentando en prestigio de cara a la provincia y también en el plano nacional dentro del arte contemporáneo.